Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera, a mi virgen de San Juan. Un recuerdo y una pena, y un rosario de marfil. Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera, a mi virgen de San Juan. Un recuerdo y una pena, yo me quisiera morir. Llevaba por compañera, a mi virgen de San Juan. Gracias.